Estamos en esa época nostálgica del año, en donde empezamos a recordar a lo mejor a los parientes, a los amigos que ya se fueron, la del clima inconfundible, que remarca también la vulnerabilidad a la que muchos seres humanos estamos expuestos, una época llena de contrastes también, de lecciones de vida. Esos ojos perdidos en el horizonte nos lo dicen todo don César. La aceptación más dura, la más profunda, esa que viene de años de dolor acumulado y que pocas veces nos gusta aceptar para no volver a vivir a través del recuerdo. A César le quitaron a su par de hijos y jamás los pudo volver a ver. ¿Los extraña? Sí, me querían mucho, yo los quería mucho. Al mismo tiempo, su padre falleció. Tal ausencia y soledad lo llevaron a enfrentar este destino. Esta Navidad duele más la ausencia de su padre que el frío que puede enfrentar viviendo en la calle. Así es, pero ya no se puede remediar nada. En plena banqueta, el frío invernal es asesino, aunque él ya ni lo sienta. ¿Y qué tal el frío ahorita, la temporada de frío? No, pues yo ya no lo siento. La calle ya lo curtió. Sí, me curtió el frío, la sangre. Para otros como Jacinto, quien vive en una casa hecha de palos de madera y lámina vieja, la belleza del campo y el sol se convierten en su mejor cobija, mientras que este cielo se vuelve su más dulce techo. ¿Ya se andan preparando para el frío, Jacinto? Pues a veces sí, a veces, pues cuando no hay manera, pues hay que aguantarlo. ¿Cómo se preparan, Jacinto? Pues con la añita, pues las chubitas de gas que tenemos, a veces. Y carbón, a veces compra uno. Y de la madera nos vamos al asfalto, donde César se las ingenia para no pasarla tan mal. Con esto es con lo que usted se tapa de estos fuertes fríos. Sí. ¿Qué más? ¿Este plástico es para la lluvia? Y para el frío también, de allá arriba acá hay el agüita. ¿Y este es su techo? Sí, ya no me moja. ¿Y para el frío, don César? Pues ni lo malo que traigo. Y le quiero enseñar lo que hay debajo de esta lona. Es un sillón viejo, con cobijas muy antiguas, que demuestran cómo don César ha pasado muchos inviernos en la misma condición. Este hombre dice no necesitar nada más que un suéter y una chamarra. Este es el único cambio de ropa que tiene. Sí, pero ¿para qué quiero más? Es más que suficiente. Sí. Para él lo es, aunque para el señor Juan de ninguna manera lo sería, quien se siente afortunado de poder escoger su atuendo invernal nuevo cada temporada. Afortunadamente podemos venir a una tienda departamental y buscarnos algo adecuado, algo ahorita para protegernos del frío. Una bufandita, una chamarra y un gorrito, porque parece que va a estar fuerte, fuerte el frío en esta temporada. Según la Comisión Nacional de Agua, diciembre del 2016 será el mes más activo, debido a que se estima el ingreso de ocho frentes fríos, situación a la que él sabe verle lado positivo. El clima es frío, pero tenemos muy pocos mocos. ¿No hay contaminación? No. Y los que no pueden decir lo mismo son algunos citadinos quienes encuentran la solución a las bajas temperaturas junto con la familia. Pues bueno, tratamos de estar primero todos juntos, nos abrigamos, tratamos de estar cerca de alguna fogata, alguna chimenea que tengamos cerca y pues bueno, tratar de estar todos abrigados, tomando algo caliente, un café, un chocolate caliente. Y por su parte César, limpiándose sus heroicas lágrimas, nos confiesa que lo poco que tiene, le alcanza para ser feliz y a veces hasta le sobra. ¿Y entonces usted es feliz viviendo en la calle? Sí, a nadie molesto ni nadie me molesta. Y así, la vida tan distinta de estos personajes, dejan abierta la interrogante, ¿cuál será el frío más peligroso, el del clima o el del corazón? Jimena Duarte, Imagen Noticias.